Un total de 200 productores en Cotobrus fueron beneficiados con un proyecto que busca colaborar al sector agrícola afectado por la pandemia de COVID-19. A ellos les colaboraron con insumos para las próximas cosechas como una medida de recuperación económica. Este proyecto requirió una inversión de 43 millones de colones que fueron aportados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, con el fin de solventar las necesidades de las próximas cosechas de frijoles en la zona. Este proyecto se financió con fondos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que aportaron una inversión de más de 43 millones 400 mil colones. Cada productor recibió 230 kilos de semillas entre frijol rojo y negro, además de insumos como fertilizantes y herbicidas, para que puedan comenzar a preparar el terreno y asillar alimento a las mesas de los hogares. De esta forma, se espera una reactivación económica en la zona, beneficiando a todo el país. La repartición de los insumos se logró en tan solo un día, gracias a la coordinación entre la Comisión Nacional de Emergencias, la Municipalidad de Cotobrus, quienes además coordinan con el MAC, donde brindan charlas de capacitación y seguimiento de los cultivos para obtener el óptimo rendimiento.